La lluvia ha escampado 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 ¡Estados chacos! Solo ha habido un equipo sobre el terreno de juego, aunque ha sido un encuentro interesante. Lo mismo pienso. Pues muchas gracias. Y aquí ponemos punto final. Les saluda Guillermo Reilen. Hoy ha estado con nosotros Javier Fernández. Gracias Javier. Ha sido un placer. Saludos a todos los aficionados. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!